Presentado por Clínica de Fisioterapia, Terapia Sports Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista Ya se encuentra con nosotros nuestro atleta invitado de esta semana El atleta de CrossFit, Christian Weaver Christian, bienvenido a la RedFit Un gusto tenerte como invitado dentro de nuestro segmento de la entrevista Te agradecemos mucho el tiempo y que hayas aceptado la invitación ¿Qué tal Jorge? Muchas gracias Gracias por el interés y por contactarme Es un gusto para mí también estar aquí con ustedes Y pues contento de poder platicar un ratito Muchas gracias Christian, va a ser un gusto platicar este ratito con vos Empecemos la plática, Christian, hablando acerca de tus inicios dentro del deporte En la presentación pues mencionabas de que hoy en día sos atleta de CrossFit Pero vos empezás como deportista dentro del karate, Christian Sí, yo estuve metido en karate desde chiquito Básicamente desde los 4 o 5 años mis papás decidieron meterme a hacer karate Yo creo que era por un tema de como formar esa disciplina Y la verdad que el karate forma muchos valores y te da esa estructura, esa disciplina Yo era un niño muy eléctrico y a veces con un temperamento un poco complicado Entonces la verdad que por eso entré Y bueno, aparte del karate hice gimnasia de chiquito también Como parte tal vez de desarrollo motriz Y hice varios deportes pero siempre me mantuve haciendo karate Ok, super Dentro del karate, Christian, estuviste compitiendo a un alto nivel Sabemos de que fuiste bicampeón Panamericano o Juvenil Y también por ahí tuviste participación en Juegos Centroamericanos y el Caribe Como parte del ciclo olímpico, ¿correcto? Sí, correcto Entré a la selección juvenil desde como los 12 años Y eso es pasé a la mayor, a los 18 igual Como tú decís, entre los logros importantes que tuve Bicampeón Panamericano o Juvenil Estuve rankeado número uno del mundo del 2015 al 2017 en mi categoría Y en la mayor, pues, bronce Panamericano Justo antes de retirarme en el 2021 Y aparte clasifiqué al Campeonato Clasificatorio Para los Juegos Olímpicos de Tokio Que no logré clasificar Pero ya, pues, el hecho de haber estado ahí De vivir ese proceso fue una experiencia increíble Y, pues, nada El karate me dejó muchísimo Y creo que era el primer paso Para después encontrar esta nueva pasión Este nuevo aporte que es CrossFit para mí Ok, super ¿Actualmente cuántos años tenés, Christian? 24 Ok, la razón por la cual decidís, pues, este Dejar el karate y por ahí empezar Como atleta de CrossFit ¿A qué se debió, Christian? Todavía sos bastante joven Y, pues, este Esta clasificación para Tokio 2020 no se consiguió Pero por tu edad Pues todavía Se podría haber seguido dentro del karate Y tal vez buscado La clasificación para parir 2024 Sí, esta es una pregunta que mucha gente me ha hecho Realmente también porque Yo ya tenía un nombre en el karate en Guatemala No solo en Guatemala, sino que ya la gente me conocía A nivel internacional Mundial Creo que Fueron varias razones Tal vez la principal es que el karate ya no es olímpico Lastimosamente después de Tokio Sacaron el karate de Juegos Olímpicos Y no va a estar ni en París en 2024 Ni en Los Ángeles en 2028 Entonces Hay mucho que se puede hacer dentro del deporte Del karate todavía Que me quedaba por hacer Pero realmente la meta Que yo tenía Eran los Juegos Olímpicos Y Pues Ver que el deporte ya no está en ese ciclo Es un poco complicado También el El apoyo al deporte baja muchísimo Cuando ya no es olímpico Ya no es igual de atractivo Y También yo estaba en una Tal vez una situación de mi vida En la que Con Que yo ya necesitaba un cambio Yo sentía que el karate había cumplido su propósito A veces Llega un momento donde ya ni siquiera te estás disfrutando Como antes Y yo creo que también Eso lo pude ver Aparte Que Pues Tal vez yo no Mi forma de pensar Y mi Mi forma de ver las cosas No estaba tan alineada Como lo veían Los dirigentes del Del karate Aquí en Guatemala Y por eso también decidí Que Iba a hacer el cambio No necesaria Realmente no fue como Me voy a cambiar de karate a crossfit Yo ni siquiera conocía crossfit Cuando había empezado a tener este tipo de ideas Yo Encontré crossfit A raíz de que conocí a mi A mi novia A Paola David Y Ella fue la que Pues nunca me dijo Mira, cámbiate de hacer karate a hacer crossfit No, solo Fue un tema de que yo veía que Hacía crossfit Me empezó a gustar Y yo empecé a entrenar Por fitness Le decimos nosotros Por salud Porque una vez Es atleta Es muy difícil No hacer nada Entonces Empecé a hacer crossfit Aparte Mientras decidía Qué quería hacer Y todo Hice jiu-jitsu Que siempre me gustó Lo hice desde chiquito también Y lo hacía siempre Como un extra karate Que igual me Donde peleaba Donde Hacía ejercicio Y me gustaba Pero me empecé a meter Más y más En el crossfit A través de hacerlo Con mi novia Y me encantó Y me dio esas ganas Dije Lo doy como un reto También lo veo Como un reto Todavía Porque Es totalmente diferente A lo que hacía Se me empezó a dar Empecé a entrenar Obviamente Empecé a entrenar durísimo Empecé a gustar Y lo veo como Como un reto Pues Dejé el nombre Y todo lo que tenía Y También un poco La comodidad Que tenía Dentro del karate Que ya sos alguien Y dije Voy a probar algo nuevo Y era un reto Es un reto Para mí Pues Súper Tus planes Tus metas Ya dentro Del crossfit Cristian Ya como atleta De crossfit Sabemos de que Pues ya Estás Haciendo A un nivel Competitivo Por ahí ya Obtuviste un podio En primer lugar En una competencia Importante A nivel local ¿Cuáles son Tus metas Tus objetivos Dentro de crossfit? Realmente Creo que Al principio No sabía Muy bien A dónde Quería llegar Pero ahorita Te puedo decir Que Sí Quiero Quiero probar A ver Qué puedo hacer Ahorita Estoy entre Los mejores 10 Del país Que para mí Esa era mi Meta Para este año Estar entre Los mejores 10 Atletas De Guatemala Del país Y lo conseguí Estoy en número 4 Y obviamente El otro año Es mejorar eso Y quedar de Como decimos Todos en crossfit De fire En el país Que es el número 1 Y Obviamente La meta Sería ir a los crossfit games Que es el evento Más grande Crossfit Del mundo Es muy difícil Van solo 40 atletas De todo el mundo Masculino Y femenino Y antes de eso Están las Finales Que es El paso antes De los games Que eso es también Una meta grande Poder clasificar Porque ningún Guatemalteco Ha podido clasificar A unas Finales De crossfit En individual En equipo Ya han clasificado Algunos Pero De forma Individual Nadie lo ha hecho Entonces Para mí es un reto Interesante Pues yo Como le digo A mucha gente Tengo cero que perder Soy totalmente nuevo En este deporte Y mucho que ganar Entonces Estas son las metas A una larga A una grande escala Después hay otras competencias Por ejemplo Hay en Guatemala Varias competencias Que quiero competir Afuera también Entonces Más o menos Por ahí Por ahí estamos ahorita Ok Súper Hablemos un poquito En cuanto A los tres pilares Que comprende Crossfit Christian Gymnastic Weightlifting Y Endurance De estos tres En cuáles te sentís Más fuerte Y en cuál De estos tres Crees que Por ahí Tienes Área De oportunidad De mejora O tienes que Continuar trabajando Un poquito más Pues definitivamente Las áreas Mejor me fue Desde un principio Es el área De Endurance Y el área De Gymnastics Creo que tal vez Viene porque Pelear y el karate Te da una base De aire De cardio Muy buena Y aparte que hice Gimnasia De chiquito Hice calisthenics También en algún momento De mi vida Y eso me ayudó A que se me facilitara Esas dos áreas Weightlifting Ha sido Y la fuerza Ha sido Lo que más He tenido que trabajar Yo Pesaba 155 libras 56 Cuando empecé A hacer crossfit Y ahora Peso 174 Son casi 20 libras Más Que Que he subido Y que He tenido Que subir Porque si no También es un poco Relativo Ahora entre más Pesas Vas a poder levantar Más peso Más fuerte Vas a estar Y ese ha sido El área En el que más He tenido que trabajar Definitivamente Desarrollar esa fuerza Aprender la técnica Porque el El levantamiento No es solo Quien es más fuerte Y va a levantar más peso Es mucha técnica Entonces Si me preguntás El área En el que tengo Mucho más Que desarrollar Es esa Pero en las otras dos Igual pues siempre El nivel de fitness Cada vez Puede ir subiendo A comparación De la gente A nivel Que yo veo A nivel mundial Y en el país Pero Sí Y lo que más Me ha costado Ha sido Esa subida De peso Ese cambio Porque yo Pelear en karate Era muy liviano Claro Es otra cosa Totalmente Pues categorías De peso Y todo Y ahora Tratando de subir Más y más De masa muscular Que lleva También una dieta Totalmente Diferente A la que Tenía antes Te imaginas Yo antes Cortaba peso Te puedo decir Que tal vez Comía unas Yo qué sé Mil quinientas Dos mil calorías Y ahora Como cuatro mil Quinientas Tal vez Entonces Sí Y tengo Un entrenador Que conseguí Gracias a Dios Afuera De Guatemala Una persona Que es totalmente Experimentada Con atletas De alto nivel En el deporte Te manda tu programación Ajá Él me manda Mi programación Aparte Tengo el apoyo Aquí Del gimnasio En el que entreno Que es Bravo Athletics Que Realmente Tengo un montón Que agradecerles Ha sido súper Un apoyo gigante Y el de mi novia También Pero El enfoque Realmente En estos Casi dos años Que iba a hacer CrossFit Es ponerme fuerte Y subir esos pesos Para que tenga Nivel competitivo Pues Súper Pues Un gusto Haber estado Platicando Con vos Este ratito Cristian El tiempo En televisión Se nos va Rapidísimo Te agradecemos Nuevamente Ahí el que Hayas aceptado La invitación Por último Si nos pudieras Dejar tus Redes sociales Para que las Coloquemos Ahí en pantalla Y pues Toda la gente Que nos está Viendo y Escuchando Pues te siga Y siga De cerca Y tus competencias Sí Gracias Soy como Cristian Muviver Con Así que Ahí me pueden Seguir Y gracias Por el tiempo Jorge Te lo agradezco Mucho Gracias a todos Por escuchar También Hombre A vos Cristian Y ahí vamos A estar Colocando Tus redes En pantalla Te agradecemos Nuevamente El tiempo Cristian Fue un gusto Gracias Gracias Jorge Gracias a todos Este fue nuestro segmento De la entrevista Continuamos con más Presentado por Clínica de Fisioterapia Terapia Sports La solución A tu lesión